Hola, bienvenidos al canal de Aferma, pues muchas gracias por hacerse presente en este bonito programa, pues ya tenemos al invitado que ya lo conocimos en el video pasado, a Roberto Jurado, un juez internacional, que nos habló un poco de las aves silvestres, si no lo has visto, pues ahí checa nuestros videos, es el último que acaba de pasar, ahí voy a dejar el link en la descripción, para que lo vayan a ver, es un juez joven y ahora va a ser el día en que nos va a platicar un poco sobre las aves exóticas, si desde cómo es el ave hasta cómo se va presentando en los concursos que van viendo mundiales o que son nacionales, entonces no se separen, podemos aprender mucho de Roberto, ahí no van a estar viendo en los videos, podemos aprender y este no va a ser el último, va a haber otro más, va a haber otro más que nos va a platicar de sus experiencias en diferentes eventos que ha ido como juez internacional, pero antes, suscríbanse y denle me gusta a este video. Hola, bienvenidos al canal de Averro Fema, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros compartiendo un video más, aquí de nuestro amigo Roberto Curado, que ya está con nosotros, ya estuvo platicándonos un poco de todo lo que viene haciendo la fauna silvestre europea, que es un panorama tan amplio que nos dejó, que todavía creemos que podemos aprender mucho, pero pues bueno, fue un inicio, un inicio, la verdad, muy enriquecedor para el canal de la plática que tuvimos aquí con Roberto, y ya lo habíamos mencionado, es juez, es juez de la fauna silvestre europea y es juez de exóticos, y pues vamos a entrar, bienvenidos Roberto, por estar aquí acompañándonos en otro programa más, aquí en el canal de Averro Fema. Muchas gracias, muchas gracias a ti siempre por divulgar estos videos para la gente que le guste la metodología deportiva. No, sí, pues muchas gracias también a ti, de que se tomen el tiempo, porque hay personas que tienen el conocimiento, que sabemos que el conocimiento no llega como magia, ¿verdad?, sino que son horas invertidas, estudios y todo, y que tengan esa disponibilidad de venir y platicarnos el conocimiento, pues se agradece, la verdad, Roberto, este tiempo que nos estás brindando, y pues vamos a hablar sobre los exóticos, este, aves, que los que tenemos más o menos en el mundo de la ortografía, pues sabemos que son muy bonitos, ¿verdad?, pero, ¿pero por qué exóticos?, ¿cuál es, podemos diferenciarlos con otras líneas de canarios, de otras líneas de aves que, los que conocemos de ornato, ¿verdad? Pues, básicamente, exótico viene siendo lo que no es fauna europea, en Argentina, por ejemplo, o en Brasil, en Sudamérica, pues tienen su propia sección, por lo general, sobre todo en Argentina, se llama fauna americana, entonces ellos, qué pájaros como el cardenalito de Venezuela, cabecita negra, los sicali, pues son una especie de fauna americana, para ellos, ¿no?, también para Lacombe lo considera pájaro exótico, o más bien, ahora mismo la sección se llama pájaros no europeos, ¿por qué?, porque excluye a todos los pájaros europeos, excluye al canario, excluye a todos los que son citaciformes, es decir, pájaros de pico curvo, como el periquito, los loros y demás, y también excluye a las codornices y a las tórtolas, y palomas, es decir, todos los pájaros pequeños, que vienen de otros continentes, que no sea Europa, y que no sea América del Sur, para nosotros en Europa, todo lo que no sea de Europa, para los que sería Argentina, pues todo lo que no sea de Argentina, o de la zona del continente americano, o del suramericano, y, pues básicamente eso. ¿Cómo cuál es la especie? Imagínate la cantidad, impresionante. Ya me imagino. ¿Y cuáles son las más conocidas, Roberto, las que son más comunes que veamos? Bien, pues en el caso de los exóticos, o sea, fauna no europea, que ahora le dice Lacombe, pues son pájaros, hay dos tipos de secciones grandes dentro de esta, que son los pájaros exóticos domésticos y los no domésticos. Los domésticos son los más frecuentes, diamante de gold, diamante mandarín, y se abrita el Japón, padda, diamante de cola larga, diamante de cola corta, diamante estrella, diamante bichonoff, pico de plata, pico de plomo, cardenalito de Venezuela, cabecita negra, carpodaco mexicano, que allí tenéis bastante. Además, sé que hay gente que cría bastante carpodaco mexicano por allí. Y alguna más, son unas veintipico especies. Bueno, amadina, amadina de gollada, amadina de cabeza roja. Son unas veintipico especies domésticas, y luego el resto de no domésticas. Tomeguín del pinarca, sicali, hay muchísimas, muchísimas. Podría estar enumerando aquí un buen rato. Ok, ok, ok. Sí, bueno, bueno, sí fue el diamante de gold y algunos, pero lo que llaman la atención son los tamaños y los colores, son muy llamativos también estas líneas. Casi todos vienen de, la mayoría vienen de Australia, los más conocidos son estrívidos, y muchos de ellos son australianos. Entonces, por la particularidad que tiene Australia de ser un continente aislado, en cierto modo, y en la franja del planeta en la que está, ha hecho que las especies convergan, o sea, evolucionen en un tipo diferente. O sea, ya una selección, como no hay tanto depredador natural, pues tienen una selección mucho más llamativa, más colorida. Ha habido una fuerte evolución en el sentido reproductivo, es decir, hay una presión selectiva en la reproducción. Los machos son muy llamativos, con muchos colores. Lo mismo ocurre en Madagascar, con las aves del paraíso. Sí, es cierto, no lo había visto así, de que no hay depredadores, por eso los colores tan llamativos que tiene. Hay más presión sobre la reproducción, entonces él tiene que ser un macho más llamativo, más colorido, para que a la hembra le guste y pueda reproducirse. Ejemplo está, por ejemplo, el diamante de Gould, que ahora mismo, por ejemplo, yo estoy más centrado en esa especie, simplemente porque me llama mucho la atención. Hay mutaciones nuevas que están apareciendo. Hasta hace muy poquito el Gould se había trancado en las mutaciones que tenía. Pastel, azul, las cabezas rojas, naranjas y negras, el hino y no había cambiado mucho más. Ahora pues ya tenemos el Bruno, tenemos el diluido húngaro, tenemos el sudamericano, perdón, el sudamericano es sudafricano. Que es el Rabadilla, que ahí tienes un vídeo de uno, es una mutación muy, muy nueva. Ok, sí, como estamos viendo, los colores y todo del ave es muy bonita. Y además del diamante, ¿cuál otro lo estás criando? O no más ahorita. Tengo también diamante ruficauda, tengo diamante modesto, tuve diamante bichen off, bueno, he tenido muchas, pero hace muy poquito quité los diamante bichen off. Tengo también cantor de Cuba, tengo también bengalí, sería la mandlava suflava, que es una especie súper pequeñita, es una cosita así, tiene como 8 centímetros de grande o 9 de talla, es bastante pequeñito y muy, muy colorido. Y en fin, he tenido muchas especies de exóticos porque al final son muy llamadas Isabelita del Japón de muchísimas, la Isabelita del Japón se utiliza como nodriza. Los exóticos relativamente son más sencillos de criar por ello, por la Isabelita del Japón, porque al igual que se utiliza el carpodaco mexicano o el canario como especie nodriza, también para criar jilgueros o para criar verdelones, pero una cosa muy, un poco significativa en comparación con los exóticos. El diamante de Gould prácticamente se cría todo con Isabelita, al menos en España, prácticamente todo. Muy pocos Gould se crían de manera natural en España. Y de hecho, si quieres competir a nivel federativo, tienes que criar con Isabelita, porque es que los pájaros más buenos de más calidad no crían de manera natural por esta forma de criar que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, a nivel competitivo prácticamente, por no decirte el 99% o el 100%, todos crían con Isabelita. Algunos se salvan, pero muy pocos. Ok, ok. Sí, sí, sí he oído. Aquí hay dos creadores en Chihuahua. No hay muchos creadores de Bola aquí en Chihuahua, pero he oído que andan todas las Isabelitas. Ni hay otros creadores que están como que intentando que nada más críe el diamante bola a sus propias crías, que también es un batallar de lo que me platican. Pero entonces, el reto es conocer la línea y saber cuál de la Isabelita puede ayudar como noblisa, ¿no? Yo creo que sería el reto. Es una especie artificial totalmente. La historia dice siempre que ha sido una mezcla de lonchuras, de lonchuras triatas con otro tipo de lonchuras. Hay varias teorías, ¿no? Pero, en principio, la lonchura triata es la especie clave. Y en la Isabelita del Japón, yo no conozco especies que críe más mejor, más fácil, más simple, más... Es que no hace falta ni siquiera... O sea, tú, como criador, tienes una pareja de diamantes de Gould, le pones un nido, ellos ponen sus huevos y esos huevos se los pones a la Isabelita del Japón conforme a los normales que se hagan. Tú pones un huevo el Gould, pones un huevo de plástico a la Isabelita del Japón, sin ni siquiera haberse encelado ni nada. O sea, tú pones un huevo en el nido y punto. Y vas poniendo un huevo cada día y al tercer o cuarto día la Isabelita incuban. Da igual si están en ciclo o no están en ciclo o si son machos solos, se meten en el nido. Entonces, tú no tienes que preocuparte de nada porque le van a dar de comer muy bien, van a criar muy bien. Con el Gould en concreto, con otras especies más difíciles como puede ser el diamante de Goyao o la mandina de cabeza roja. No es que sea más difícil, es que el pájaro es tan diferente a su cría natural de la Isabelita porque la boca es negra completamente. Entonces, al principio va bien porque están dentro del nido pero cuando saltan del nido ya ven la boca tan negra y algunas rechazan. Pero por lo general es que eso cría es una especie artificial. Está hecha para que críe, vamos. No tiene otra... No es muy llamativa, hombre. Las de concurso son más difíciles que críen y son más complejas y es muy llamativa una Isabelita del Japón de concurso que esté bien de diseño. Es súper espectacular. Pero por lo general las Isabelitas del Japón no brisa son pequeñas y crían muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, son muy nobles, ¿verdad? Sí, sí, sí. He tenido la experiencia de verlas y se ve que es una vez muy, muy noble hasta el alimento y todo, ¿verdad? No, no son nada conflictivas. No, 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 no. Roberto, ahorita ya me entró una curiosidad de lo que me dices, que tienes varias líneas cuando hablamos de Silvestre, también tenías otras líneas. ¿Cuántas aves tienes en tu aviario, Roberto? Pues, no sé, habrá unas 200 o por ahí. Exactamente no te puedo decir, pero sí, por ahí andará. Había épocas que tenía más, menos, pero sí, por ahí. Buen trabajo, ¿no? La limpieza, alimentación y todo. No tanto, ¿eh? Ya lo tengo, ahora mismo es el momento, es del año que yo menos tengo de trabajo, dedicación, porque es justo en el momento en el que más descanso tengo porque están los pájaros mudando, entonces intento meterlos en grandes voladeras y la dedicación al día son 15 minutos. No es mucho más. Ahora, cuando llega la época de concurso, pues ya empiezas a separar los que más te gustan para poder llevarlo a concurso. Ya empiezo a ir a enjuiciar a concurso, entonces son muchos viajes. Y luego, también, en época de cría, pues es una dedicación bastante exigente porque tienes que ir al aviario prácticamente dos veces al día, tres veces al día, ya depende de lo que tú, cómo te comprometas. Pero sí, sí necesita tiempo, ¿sí? Sobre todo constancia. Sí, 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 sí. Sí, de seguir. Bueno, pues ahorita vamos a ver este vídeo que habíamos presentado del vol. Platicas de cuáles son esas características o diferencias que tiene el vol a comparación de los otros exóticos. Bueno, pues lo llamativo de este diamante de gaúl es la mutación que tiene, que se llama un diamante de gaúl rabadilla, porque la rabadilla, que es la zona entre la cola y la sala, al final de la cola y la sala, que es donde tiene la zona de eudopígea, donde tiene la, justo encima de la cloaca. O sea, si la cloaca está debajo, sería lo que está encima. Eso en el diamante de gaúl siempre ha sido azul, siempre es azul. En este caso, no es azul, es amarillo o blanco, dependiendo de si el gaúl es blanco de fondo o amarillo de fondo. Entonces, es un pájaro súper sencillo de explicar a nivel anatómico de los colores, ¿no? El color verde se ve fácilmente, es la mezcla entre el azul de la melanina y el amarillo del lipocromo. Entonces, el verde es una mezcla de amarillo con azul. Lo que ves, el resultado, la suma de los dos. Si le quitas el amarillo, entonces vas a ver el pájaro azul, completamente azul. Si le quitas el azul, el pájaro que vas a ver es amarillo, en el fondo, en el dorso. El pecho, pues es feo melanina, es feo melanina por lo general es brunaceo, marrón, rojizo. En este caso, el diamante de gaúl tiene un tono más violeta o lila, dependiendo de la mutación. Y ese color violeta viene de la mezcla de la feo melanina con la refracción del efecto tindal, que te da. El efecto de la luz hace que y provoca que ese tono violeta sea por el efecto de la luz. Luego la careta la tienes en negro, que es la que aparece en este macho, y el pico a rojo también lo hay de cabeza negra y pico naranja. Luego lo hay de cabeza naranja, una máscara naranja y con una máscara roja. Hay de tres tipos de manera natural, es lo llamativo de este pájaro. Diamante de gaúl se llama diamante de gaúl en honor a la mujer de John Gaúl. John Gaúl es un ornitólogo súper famoso que descubrió un montón de especies de aves y la que más le gustó pues se la dedicó a su mujer, la Lady Goldian. Entonces el pájaro inicialmente se llamaba Lady Goldian por el nombre a su mujer y encontró tres colores principales, el negro, el naranja y el rojo. El que más predomina es el rojo y el negro, el naranja es muy residual y hay una particularidad, estudios que hablan de que la hembra de cabeza roja solo es capaz de seleccionar el semen del macho de cabeza roja en su gónado. Hay muchos estudios súper interesantes de esta especie también el color del vientre puede ser amarillo o blanco el amarillo es con lipocromo amarillo entonces el dorso se verá verde o amarillo y si es blanco el lipocromo no existe el blanco en los pájaros es la ausencia del lipocromo entonces un pájaro si le dedicáramos unos minutos más es muy sencillo de explicar a nivel color y lo más llamativo como ve es los contrastes que hay el color del pecho con el del vientre con el del dorso no tienen nada que ver y están muy contrastados muy diferenciados eso es lo que hace más llamativo al diamante de goble es un pájaro que llama mucho la atención a la gente que no tiene experiencia ornitológica no conoce el mundo de los pájaros no ha visto muchos pájaros ok a mi lo que me llama mucho la atención es como corteja el macho a la hembra ¿verdad Roberto? que brinca alrededor de ella sí 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 hace un canto un salto y le muestra el collar turquesa sí es súper llamativo como hacen y luego la cópula la hacen dentro del nido no la hacen fuera del nido porque como el resto de especies lo hace fuera del nido en este caso no en este caso la cópula es dentro del nido por eso tiene que ser un poco más alto para que tenga más facilidad a la hora de copular en fin cada especie tiene su particularidad aparte de que el pico tiene células fotosensibles no sé como no recuerdo el nombre exacto pero básicamente que tú abres el nido con crías y la boca tiene un montón de puntos amarillos negros con esos puntos puedes saber qué pájaro qué mutación tiene porque los puntos tienen lipocromo y tienen melanina entonces tú puedes viendo esos puntos saber qué pájaro te ha salido ah ok ok que interesante si son muy particulares son muy bonitos cuando abren el pico con esos puntitos pero si eso si no no lo conocía no lo conocía no sé muy interesante esta ave muy bonita y yo creo que se está haciendo muy popular también ya es más común verla por todos lados y este y es una ave muy bonita aquí en Chihuahua como te comentaba si hay dos creadores que les ha ido bien han tenido bueno tres uno se encuentra un poco más más lejos que aviario Tiki se llama y luego aquí está Sergio Viescas y Gilberto Pompa que los tenemos muy buenos creadores de estos gold entonces bueno eso sí he tenido la oportunidad de ver y platícame a ver si lo digo bien Roberto del Rufi Cauda si lo dije bien Rufi Cauda o Diamante Estrella sí que platícas de esta ave también que es muy particular muy bonita los colores muy llamativos otra especie australiana en este caso este pájaro que vemos en el vídeo pues tiene tiene una combinación de mutaciones que es la combinación de ágata y diluido vale porque esa combinación hace que el verde ese pájaro en general debería de ser todo lo que se ve amarillo debería de ser verde no mezcla entre verde y amarillo se ve amarillo completo por la dilución de la melanina vale entonces es muy llamativo es un macho precioso fue subcampeón de España y y vamos a mí particularmente me encanta esa mutación tiene los colores de la bandera de España en este caso y a mí pues me llamaba mucho la atención si te fijas en el vídeo va a haber una serie de puntos que digamos que son las estrellas por eso se le dice Starfinch los machos tienen una máscara más amplia como este y las hembras tienen una máscara un poquito más pequeña se distinguen los machos de las hembras por lo general no siempre pero por lo general sí tiene sus mutaciones yo siempre lo he criado principalmente lo empecé a criar porque no era capaz de distinguir pastel de o sea agata de diluido era muy complejo para mí distinguirlo ya van siete años que los llevo criando y aún así todavía tengo mucha dificultad para distinguirlo yo llevo ya los mundiales y yo sé porque a ver son siete años criando refricauda entonces tengo cierto he visto ya unos pocos pájaros entonces llegan los mundiales y veo pájaros que no están en el grupo en el que deberían estar porque es una especie con tanto lipocromo pasa con el cardenalito pasa igual tiene tanto lipocromo que invade la pureza del color melánico que es lo que hace que tú puedas distinguir si es una mutación o otra entonces esa invasión del lipocromo te hace mucho más difícil de interpretar la mutación que tiene el pájaro en fin yo lo crié al inicio por eso y porque me gustaba también y lo sigo lo sigo criando muchos años por eso también he híbrido con él me encantan los híbridos que salen con esa especie son súper llamativos porque el color que incluye un ruficauda mezclado con otra especie salen pájaros que parecen quimeras no sé un pájaro súper llamativo y en fin y es pero bueno el nido y todo es igual que el cot o hay una variante sí no yo lo he criado igual lo he criado he tenido hembras que me han criado de manera natural pero por lo general el crío con Isabelita y le pongo los huevos y ya está no me suelo complicar mucho los exóticos al tener esa facilidad no me complico mucho si es verdad que te hace que tengas que tener más Isabelita pero bueno al final asegura la descendencia que lo hago mejor y pues no tiene caso si ya tienes ahí a esas abecitas que te ayudan pues no tiene caso de estar experimentando tan muy bonito también está muy muy bonito el ruficaura es un ave muy chiquita pero muy llamativa muy bonita como lo comenta Roberto y hay un ave que siempre me ha llamado mucho la atención que es el cardenarito de Venezuela que nos puedes platicar de ese creo que todos en algún momento lo conocemos o lo hemos visto en algún lado es muy bonita esta ave ¿qué nos puedes decir de ella Roberto? Bueno el cardenarito de Venezuela también lo he criado por la misma razón porque a mí particularmente siempre me ha llamado la atención lo excepcional que es tenemos que tener en cuenta que el diamante el cardenarito es el pájaro que sale o que representa el billete más grande en Venezuela por lo menos era el billete más grande de Venezuela sale un cardenarito también puedo decir que es un pájaro muy complejo de enjuiciar porque saber la mutación es muy difícil por lo mismo que he comentado antes la cantidad del hipocromo invade el tono melánico la pureza de ese tono melánico y bueno como cosa interesante puedo decir que el cardenarito de Venezuela junto con el canario formaron parte del primer caso de ingeniería genética que existió en el mundo de hecho el cardenarito de Venezuela la particularidad más llamativa que tiene con respecto al cabecita negra o cualquier otro espinus es que es capaz de conseguir metabolizar los carotenos y expresarlos en su plumaje de manera de color rojo vale eso lo hacen también los flamencos pero en el caso de pequeños pasoriformes hay muy pocos el cardenarito de Venezuela entonces un alemán hace muchos años no recuerdo exactamente el año pues probó y mezcló un canario con un cardenarito de Venezuela y después de sacar esa primera descendencia que salió a un naranja lo siguió mezclando con canario y consiguió pasar ese factor que hacía genético que hacía que el pájaro pudiera procesar los carotenos y sacarlos de un color rojo en la pluma el canario rojo de manera natural no es no es natural es artificial como ya digo el primer caso de ingeniería genética entonces eso fue un avance increíble eso hizo en cierto modo pues que minaran gran parte de las poblaciones de cardenaritos de Venezuela en el mundo porque todo el mundo quería tener el canario rojo en aquel momento fue un boom y todo el mundo que tiene canario rojo si no ha tenido en su vida o normalmente ya no o sea en los últimos años ya la gente hay tal nivel de pureza de rojo y de canario rojo que el hecho de volver al cardenalito pierde mucho la línea pierde mucho la forma pierde en todo sentido si es verdad que gana un poco en el color pero no estás terminando de avanzar pero hasta hace 40 años el que tuviera rojo inevitablemente tenía que tener cardenalitos y criar con ellos mezclando para conseguir más pureza de rojo entonces el cardenalito de Venezuela es una especie pues para mí muy emblemática porque los primeros años de cardenalito de Venezuela se morían casi todos o sea era muy difícil conservarlo vivo y ya no te digo criarlos con ellos ¿qué pasó? que con los años pues ha ido avanzando la cosa hasta el punto pues que ya como te dije ya hay más población de cardenalitos de Venezuela en Europa por doble o por triple que en la propia Venezuela sí es que es muy bonito y muy llamativo este cardenalito y te comentabas lo del canario que este pues que como dices es una genera genética muy importante que se dio y aquí en México todavía lo buscan mucho el canario rojo aquí a veces tenemos canarios un buen ágata bonito y todo y llega la gente no el rojo el rojo ahí va todo desplumado pero el rojo es el que les llama la atención porque el color es muy llamativo es el liprocomo que se logró sacar del cardenal es muy muy llamativo y pues hizo una variante muy diferente de los colores comunes del canario fue un salto exponencial aquello fue un salto grandísimo porque fue una cosa espectacular a día de hoy por ejemplo no se ha conseguido el canario negro que es otra cosa que la gente está obsesionada con conseguir durante muchos años si se ha conseguido en la gallina ha saltado pájaros en los canarios han saltado algunos se llaman los pieles negras pero no termina de salir un negro impoluto en el canario el día que se consiga pues será otro gran salto exponencial en aquella época pues el canario rojo era aún así todavía sigue siendo un pájaro que llama mucha atención así que la gente que vea este vídeo si ve un canario rojo puede decir que ese pájaro viene del primer caso de ingeniería genética y que su origen está en el cardenalito de Venezuela toda la genética y si como bueno hay canarios que decimos negros pero no son totalmente negros tengo negro moseco amarillo pero no son totalmente negros tienen ahí sus partes grises todavía conservan las plumas pero bueno pero que anda que más nos falta yo creo que como va avanzando no creo que no en mucho tiempo ahí podamos tener nuevas líneas de canarios o de diferentes aves porque bueno otro cambio de genética también con los pericos con los australianos es una variedad de genética tremenda que se va dando y pues va avanzando esta la mitología y por eso siento que es tan fascinante también esta la mitología que la variedad genética que se puede dar de la cruza con otra es bueno no hay manera de medir la verdad con todo lo que en el caso del periquito hay una cosa muy interesante y es que hay dos grandes variedades el periquito australiano y el periquito inglés o de postura esto también se hace con el con el diamante mandarín o sea los ingleses en su día cuando iban trayendo periquitos y diamantes mandarines de Australia iban seleccionando y criando pájaros con la mayor cantidad de lo más grande y con la más pluma posible entonces sacaron una variedad de diamante mandarín y de periquito que es extremadamente grande que no tiene nada que ver ya con el australiano el del que te puedes encontrar en la naturaleza es que no tiene absolutamente nada que ver a los diamantes de agua le está pasando lo mismo pero claro en el caso del mandarín y del periquito inglés el periquito es brutal la diferencia si hubiera fotos si tuviera fotos cualquier espectador se puede quedar alucinado del cambio brutal que hay como lo pasa con todo con todas las especies en vacunos en perros en gatos en todo pero en fin llama mucho la atención si si no es una variante muy bonita y pues bueno esto del exótico que hemos platicado contigo y pues sabemos que eres juez que experiencia tienes con con estas aves de los exóticos como como juez de ya de entrarle a los libros al estudio de todo este tipo en exóticos es un super reto ser juez de exóticos la verdad que para mí fue muy difícil conseguirlo fue un tema muy complejo ya que necesité mucho más estudios porque el mundo del juez de exóticos es infinito es brutal la cantidad de mutaciones de variedades de tipos que puedes ver en un concurso y prácticamente ningún concurso de como juez de exóticos es igual al anterior o sea tú te puedes encontrar en un concurso 200 mandarines o 700 como los monográficos 800 mandarines incluso mil he visto en algún monográfico y puedes encontrarte dentro de un curso que no hay ni un solo mandarín y a lo mejor hay 50 bits en off es decir es tan cambiante la tendencia que incluso de un año para otro a un aficionado le da por criar una cosa y como con la Isabelita es que ya bastante bien salen muchísimo y a lo mejor te encuentras con un montón de abelante bichanof al año que viene un montón de ruficauda al año siguiente un montón de canarios o sea perdón de diamantes mandarines otro montón de amadinas el año siguiente entonces tienes que estar muchísimo más actualizado todavía si cabe siendo juez de híbrido o de fauna silvestre de fauna europea y para mí es un reto la verdad para mí es un reto porque yo he estado en otros países y claro la realidad del exótico en otros países es muy diferente a la realidad de España tienes que ir un poco preparado en ese sentido y tener cierto conocimiento cuando vas a un sitio cuando vas a otro porque la realidad o el estándar es diferente y no estamos hablando es que en el canario el estándar suele ser muy poco cambiante hay alguna cosa que cambia en algunos países hay algunas diferencias naturales porque cada país tiene su propia identidad y al final hay algunas diferencias pero en el caso de los exóticos las diferencias pueden ser brutales y tienes que pues estar muy actualizado informado preocuparte porque si no te quedas fuera porque es un mundo muy complejo para mí es muchísimo más complejo que cualquier otra variedad y sobre todo el problema es que es tan amplio porque estamos hablando de todo lo que no es fauna todo lo que no es canario entonces las especies son infinitas en un mundial te encuentras un montón de especies que yo no he visto nunca en mi vida y yo tengo un montón de catálogos de libros de pájaros que cuando veo una especie en un mundial que no conozco me intereso por ella me preocupo intento saber cuál es su nombre dónde viene saber un poco para estar preparado por si me toca enjuiciar en un concurso mundial o tal tener una idea y un conocimiento para no pasarme porque hay especies por ejemplo que de manera natural tienen el pico partido y como no tengas conocimiento de eso tú luego puedes penalizar a ese pájaro porque tiene el pico partido y estás haciendo siendo un absurdo completamente entonces ya te digo ser juez de exóticos muy complejo es un reto y por lo general la gente se acaba cansando yo siempre digo que los jueces yo he tenido una época en la que fui juez de o sea presidente de la comisión técnica de exóticos en España hasta hace un año o dos que ya cambió la realidad federativa española y pues aquello se acabó el colegio único nacional de momento no lo tenemos y yo pues en esa época estaba muy preocupado por tener un montón de documentación por hacer reuniones técnicas hablando del tema y yo recuerdo estar con los aspirantes y conocer a los aspirantes que siempre les decía lo mismo decía yo la mayoría de los aspirantes que he tenido han sido exervescentes yo le llamo como cuando meto una pastilla de exervescentes en el agua al principio la curiosidad exponencial es tremenda en cuanto que yo empiezo a compartir información empiezo a mandar datos empiezo a mostrar un poco todo el entramado la exervescencia va bajando el interés la curiosidad va apabullando es muy difícil que consiga mantener esa curiosidad el aspirante durante un par de años que es el tiempo que dio su formación entonces por eso digo que ser juez exótico es algo un reto para mí y creo que para cualquiera es un reto la verdad sí y pues qué padre o sea qué padre porque si vas conociendo y vas como dices la actualización que vas manejando pues es muy padre porque vas viendo cómo van mutando cómo van desempeñándose cada línea y pues es algo muy padre bueno si yo me fascino con los canarios que no están tan cambiante un exótico cómo va siendo un exótico es todo lo que te he estado comentando y además de eso cada año cada dos años ves una nueva variedad una nueva mutación un nuevo color hay que estar muy muy atento y y tomártelo como un reto la verdad porque no vas a poder con todo no vas a poder abarcar todo pero bueno siempre que sea posible estar digamos por amor propio estar en la línea estar ahí tener la capacidad para que sobre todo el criador no sea en ningún caso o el pájaro que toque no sea en ningún caso el menos beneficiado de tu incapacidad como juez o inexperiencia en ese sentido hacer lo posible que no pase ok no si es Roberto te agradezco mucho ahorita hemos platicado con Roberto ya en el programa anterior este y va a caer uno pendiente Roberto que así me gustaría mucho de hablar con de que nos hablaras de lo del juez aquí en México te comparto que hace tres años más o menos se hizo el colegio acaban el año pasado salieron los los primeros jueces creo que fueron alrededor de seis siete jueces de diferente rama este aquí en la asociación hay bueno estoy en la asociación de Chihuahua y de Monterrey hay tres dos jueces este que están aquí bueno y hay uno que también tenemos un buen amigo Edith Jackson también que está allá en el centro de México y aquí en el norte está Octavio de la Garza y Julio Cepeda este y entonces vamos a a platicar para hacer unas buenas preguntas una buena entrevista porque ya con lo vimos en el video anterior si no lo han visto vayan a verlo es muy joven tiene treinta y dos años ¿verdad? tienes diez años de juez desde los veintidós años empezó entonces pues hay mucho que aprender Roberto de ti y sobre todo de tu juventud y como dices esa efervescencia que vemos que no termina contigo Roberto vemos que sigues ese video va a ser seguramente muy interesante porque sobre todo en los últimos años el hecho de conocer la realidad ornitológica de otros países que no sea España a mí por ejemplo me ha enriquecido muchísimo como juez como persona como guiador me ha enriquecido muchísimo el conocer otras realidades ornitológicas de otros países en Italia en Francia y en otro lugar me cuentas en Italia Francia Brasil y en Inglaterra Portugal pero Portugal no he ido a judiciar todavía es una es una indiosincrasia diferentísima Brasil con ustedes no recuerden que en Europa puede coincidir muchas todas pero Brasil sí totalmente distinto Inglaterra Inglaterra no tiene nada que ver con el resto del planeta ya te digo si ellos conducen por la izquierda imagínate en el mundo ornitológico es muy llamativo la verdad a mí me fascinó en realidad me han fascinado todos los países porque cada uno tiene una cosa súper interesante y bueno ya lo guardemos en el vídeo sí sí nos agradecemos mucho mucho la verdad Roberto este tiempo no se separen a que vamos a seguir yo creo que tenemos esta gran gran ventaja esta gran oportunidad de seguir oyendo a Roberto y pues te agradezco mucho mucho de que estés aquí nuevamente en este canal Roberto gracias a ti gracias a ti siempre sí no bueno pues nomás les pido bueno gracias a ustedes por acompañarnos por estar aquí con nosotros yo creo que ha sido un placer un placer haber estado escuchando a Roberto y creo que un placer también tenerlos a ustedes aquí viendo este vídeo entonces nomás les pido que no se olviden de suscribirse y darle me gusta al vídeo y los vuelvo a invitar cualquier comentario ahí pueden ponerlo abajo y vamos a tratar de seguir contestando sí bueno pues muchas gracias a todos por estar con nosotros hasta luego Roberto muchas gracias por todo chao chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.